Seleccionado Vamos chaval Vamos a ver que tal se dan las piedras ¿Qué pasa Viker? Eh... No tengo la fe Oye ritmito eh Jota Ya me salgo eh Mecánico ¿Qué bici traes hoy? Pues estoy todavía probando la... La World Cup Hoy hacemos ruta de rally Pues bici de rally Si, faltaba probarla aquí en sitios complicados Vengo acojonado con la puta tija telescópica Ah, que viene sin tija Sin tija tija Hasta... Hasta... Hasta en San... Hasta ahí en la... En los senderines de San Martín de la Vega La he hecho de menos Así que hoy a lo mejor lo paso mal tío Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Opa ¿Estás bien? O sea, Epic World Cup Eh... BH Lynx Race Evo 2024 Evo 2024 Canyon Lux Fuah, antiquísima Esto ya es una reliquia Tú, Víctor, ¿qué es esto? Pintas Esa ahora no vale, tío Esa es la antigua ¿Cuál es la que vale ahora? Madre mía, qué cosa más bonita, eh? Es espectacular Es espectacular Es espectacular Y... BH Lynx Race Evo Y... Hoy... Vamos a hablar no solo de las bicis, jota Se nos pregunta Acerca de los neumáticos ¿Qué neumáticos llevamos? Hay cositas, eh? Hay cositas, así que... Creo que es el momento de probarla Hoy estamos tantos y con tanta clase Que... Clase no falta Que vamos a ver qué neumáticos tenemos Así que... Vamos a empezar por Charlie, que yo creo que no se sabe lo que lleva Seguro que no Renegade ¿Qué llevas? Renegade 2.3 delante y detrás Muy bien, ahora vamos a medir Eh... Vamos a medir Compuesto el T... Compuesto el T5, T5, T7 Las S-Works, perfectas para Enduro Renegade Y... Y... Ahora vamos a ver... La verdad es que... Retienen poco Eh... Eh... Yota, te he traído una cosita que te va a encantar ¿Qué? A mí está libre, loco Joder, ¿y tú cómo lo sabes, tío? A ver, que si lo vas a ver... Ah, palancho Yo te lo digo a ojo Abre Shiii... Mires a Renegade, tío Vamos a medir las estas en la rueda... Ah, no, que esas no son las de Charlie, esas son las Roval, claro Es que ya... Es patrocinado por... Es patrocinado por Aliexpress Venga, vamos a medir Venga, vamos a medir Yo te puedo decir a ojo, eh Igual que las presiones Eh... Midiendo, venga Eh... Especiales y Renegade T5, T7 Estas cubiertas de Roval, si no me equivoco, son de 29 o 30 milímetros de ancho Las llantas Son de 30, ¿no? De 30, creo que son Puedes decir... No son de 29 o 30, pero bueno, alguien no lo va a decir 58 Vale, esto está hinchado... Charlie, ¿a cuánto está hinchado más o menos? Lo típico, ¿no? Uno, 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 dos, uno, tres Al 15 y 17 Uno delante Y... Y uno con dos detrás Viste, lo ha llevado uno de su puta vida De natural 58 y medio Tú le dices 58 y medio 59, 7 59, 7, Renegade 59, 7, 52 Madre mía, pero si va al revés, va como una moto Detrás 60 y... 60 y medio 60, bueno Ahí está ¿Tú qué llevas? Porque últimamente de tus pinchacitos nos estás volviendo locos No se está hablando mucho Llevaste Continental Race King, Continental Cross King El otro día a Navarra llevaste Chao Young Sí Hoy, ¿qué tienes? Sigo con la Chao Young Porque como me fueron el otro día bien, pues quiero seguir probándolas, ¿sabes? Cuéntanos qué llevas delante, qué llevas detrás Las quiero seguir poniendo al límite Al límite Y... Vale, también lo explicaste en el podcast, así que el que iba a saber por qué lo tiene que llevar El podcast Anchos No sé ni lo que llevo de ancho Vamos, esto parece como el otro 58 y medio A ver, que es que yo no es que tenga un barómetro en la mano, sino también tiene un... 58, 8 ¿Cuánto? 58, 8 Vale, perfecto Detrás ¿Ves? ¿Cuánto? 53,4 53, ostia 55,4 Vale No, 55,8 55,5 Te lo he dicho Internacional Joder, hace un frío ¿Tú qué llevas? Tú no tienes ni puta idea Sí, no tengo ni idea de lo que venía con la bici Lo que venía con la bici Lo que venía con la bici Eso, joder No tengo ni puta idea lo que venía con la bici Lleva 60 de ancho cada uno 30 milímetros de ancho interno Y con 2.3 en las dos Si es que es carretero Por eso he llevado así como O sea, venimos hoy a hacer una puta ruta de enduro Y de momento solo he visto ruedas de poco menos que de grave Bueno, estas 2.35, joder Sí, pero es una Icon 59,5 Detrás esta Icon de tala Pues igual Paquete 60, ¿no? Sí A ver, ¿qué traes tú? Hostia, la mía... Bueno, mira, os explico Yo traigo las cubiertas de moda de Foro MTB Que hay gente que se acabará conmigo cuando ponga las cubiertas que se montan en Foro MTB ¿Por? Yo qué sé, porque no puedo poner las que se montan en Foro MTB Porque es como propiedad de Foro MTB Para eso hemos venido Son cubiertas que yo he visto en un hilo muy interesante que hay en Foro MTB de cubiertas Cubiertas Tufo Hay 4 modelos, si no me equivoco XC11 bastante delantera XC12 y XC13 mixtas, puedo así decirlo Y luego la XC14 Que... Bueno, que es un poco rara No, la XC14 es como más, todavía más llano Pero bueno, da igual, he echado unos a los modelos que a mí me dan igual Yo he montado las XC12 Que las tenemos ya la versión con el flanco marrón Pero... Eso Vamos a seguir probando varios tipos de cubiertas Y una cosa interesante Que se vienen cosas Ojo, 620 gramos la delantera, me ha pesado Y 650 la trasera Como dato 225 O puntualización Es 225 Pero... Pero atento al ancho que da esto Rueda de 30 milímetros delante Y 30 milímetros detrás Y 30 milímetros detrás 60 También 60,7 Ojo, eh 60,7 son 225 Realmente son unas 235 24 Pero bueno Pero con peso de 225 Claro, con peso de 225 Con lo cual, bueno, por algún lado tienen que tener la debilidad Vamos a ver la trasera Eh... Ya os contaré alguna cosita más Porque, bueno, yo en En estos 500 kilómetros ya les he visto pros Y alguna contra también Igual Que ya os contaré 60, 61, ¿no? Yo creo Que para la primera carrera del año, en 2024 La puedas arrafar Llevas... Llevas buena juventud ¿Sí? ¿Para la primera carrera del año? Hostia, ¿cuál es la idea? Has dicho terreno duro, compacto, sendero, arenilla Primera carrera del año, pues dime ya cuál va a ser Luego ¿Luego no lo dices? Mejor no El Charlie ni lo sabe El Charlie va a donde le llegamos nosotros ¿Qué pasa, Biker? ¿Qué pasa, tronco? Tú que llevas montado En tu nueva Canyon Lux 2025 ya ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué ruedas ya? ¿Qué ruedas? Pues las ruedas, las DTSU y las 1200 XRC ¿Y neumáticos? Neumáticos Pues, atrás Icon 235 como lleva mi colega Edu Talfer Y delante llevo Wolfpack Race La llevas desde Mediterranean Epic todavía La llevo desde Mediterranean Epic Y ahí la llevo Es la misma unidad La misma unidad Sin pinchar Eh, pero es que no la piso cambiar Es la única recomendación buena que me ha dado Jota, tío, en la vida En su puta vida Eh, y estoy súper encantado, tío, te lo juro, eh El Golfpack Race es el 2.4, ¿no, Jota? 2.4 Vale, dale, métele el calibre ahí Esto da, dale Y eso pesa 715 gramos, creo Sí Métale el calibre 61 En el momento van ganando al Astufo, eh Me lo trató, loco No, va, como todo Por eso, como juega bien por eso este Sí, seguramente 60,6 60,6 Empate con el Astufo 60,6 Pero esto, ¿cuánto le queda a esto, tío? Eso, Paco Eso mucho, perdón A ver, mete trasera La trasera, pues igual que la de Tala, ¿no? Como lo dices tú Nos confiamos de ti 59,4 Bueno, pues eso es Hemos visto las ruedas Eh, yo te... Yo soy el más clásico Os ha dado lo anticipo La mejor elección Para la primera carrera que tenemos este año Parece que son las mías Ahora os contamos Todo, ¿eh? Vamos, vamos Tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Pura derechas! ¡Putas raíces! ¡Como recualan! ¡Como ruedas en esa Phantom, eh! ¡Fantom Drive! ¡Cuántos Drive! A ver, que nos has dejado con la mirada de los labios. Has dicho que mis ruedas de cubiertas, mejor dicho, para el primer retazo del año van bien. Vamos a confirmar algo ya que es un secreto a voces, que es que el primer evento de este 2024 es... La leyenda de los Tartesos. Ahí estamos, leyenda de Tartesos. ¡A vuelva! Primer fin de semana, creo que es 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. De febrero. Y es una ruta que vamos a repetir por segundo año consecutivo. El año pasado la descubrimos. Teníamos ya bastante ganas de ir el año pasado. Te hago una referencia de ella. Y nos gustó. ¿Qué es lo que más te gustó? A ver, me gustó todo en general. Pero lo que me gusta de la carrera es la variedad que tiene. Creo que tiene recorridos y terreno para todos los bikers. Que te gusta el sendero limpio, lo tienes. Tienes más de senderos. Luego hay etapas con pista combinada con senderos. Y otra etapita con pista... La típica etapa maratón, más maratoneada. Y si te gusta la piedra, algo puedes encontrar también. Claro, claro. Y yo creo que eso. Y luego los post-etapas. Ahí, 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 ahí. Creo que va a ver... Yo, los recorridos están muy guapos. Hay muchísimos senderos. De hecho, para mí el año pasado había de por más senderos. Yo acabé hasta los huevos de tantos senderos. Pero yo me tengo que quedar con los post-etapas. A mí me encantó. A nivel de organización lo pasamos muy bien en el hotel en el que estábamos alojados. Y sobre todo, nada más acabar la etapa. Las fresas, el cortador de jamón. La comida, que era comida buena. ¿Te acuerdas? Las patatas guisadas. Claro que pasa. Es comida buena... Nos referimos a que es comida hecha en puchero. No de... Patatas guisadas. Cuando nos dan las tarrinas, está bien. Pero una comida hecha en puchero, con amor, siempre sabe mejor. Y luego, por ejemplo, nosotros se lo hemos recomendado. El otro día nos escribían unos amigos. Marcos, un saludo. Celia, te queremos. Está mejor. Preguntándonos dónde podían empezar el año. Y les recomendamos Tartesos. Porque realmente te garantizas que más o menos que va a ser buen tiempo. Sí, hombre. Y que no es lo más exigente del mundo en ningún aspecto. Ni técnicamente ni físicamente. Obviamente son cuatro días de mountain bike. Si vas muy deprisa, como el caso de Jota, acabas muy cansado. Pero realmente creo que se puede hacer con un nivel... Decentivo. Entonces, más deprisa, más despacio. Se puede hacer. Me recomiendo, siempre que puedas, como casi siempre, compartir la experiencia. Y con algún compañero. Siempre. Y... Poco más. Se puede correr en parejas. Se puede correr en parejas. Casi te daño y correr. La categoría... Digamos que la carrera está hecha a su origen. Ya que es UCI, es UCI para individual. Para crear los puntos individual. Pero bueno. Y... Eso, que está muy guapa. Imagínate yo con el brazo así. Y que, bueno, básicamente eso. Nosotros vamos a estar... Echarle un ojo a los vídeos del año pasado para que veáis un poquito lo que vais a encontrar. Y como siempre, con nuestra ilusión. Eh... Encontrarnos allí el mayor número de tontísimos posibles. Y además este año... Muy posiblemente podamos ir... De una manera común. Ya os adelantaremos casita. Pero todos los tontísimos que queráis ir... Vamos a poder ir con... Con un vínculo. Más allá que YouTube. Así que nada. ¿Me llevo la carpa o no? Llévate la carpa. Yo me llevo la cafetera. Leyenda Tartessos. 2024. Empezamos llevando. La primera carrera elegida. Neumáticos. Vamos a ver. Noves están mal. Lo sé. Niños de mis ellos. Neumáticos. Laowser. No me mola esta puta bici No te lo digo, te lo digo ¡Gracias! 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 Las cubiertas casi las tenemos, ¿no? Las cubiertas me da igual. Yo no voy a ir a dar tesos, ¿eh? Si tenéis una inscripción, la podéis coger el que queráis. Yo no voy. Yo voy a grabar. ¡Gracias! 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 Una pregunta. ¿Qué día era Tartessos? Vamos a hacer rima. Dos, tres, cuatro. De febrero. Tartessos, Huelva. Apuntados porque vamos a estar nosotros. Ya lo hemos dicho antes. Queremos rejuntarnos, abrazarnos y disfrutar todos que nos vamos a pasar muy, muy bien. Las cubiertas casi las tenemos. Ahora toca entrenar. Suscribíos. Por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!